Aclamad Tocad en honor de su nombre Cantad himnos en su gloria Que diga Dios que bellas son sus obras Aclamad al Señor tierra entera Aclamad al Señor tierra entera Aclamad, aclamad, aclamad al Señor tierra entera Aclamad, aclamad Muy buenos días para todos Celebramos la Santa Misa Nación de Gracias Por la vida de Miriam Carlos Arturo Y Esther Julia Mejía Enao Nos unimos a ellos en Estación de Gracias por sus vidas En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo El Señor que dirige nuestros corazones Para que amemos a Dios Este con todos ustedes Hermanos al comenzar esta celebración Reconozcamos humildemente nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad de nosotros 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 Oremos O Dios que pusiste toda la plenitud de la ley sagrada En el amor a ti y al prójimo Concédenos que cumpliendo tus preceptos Podamos alcanzar la vida eterna Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que viví reina contigo En la unidad del Espíritu Santo y de Dios Por los siglos de los siglos Escucha tú La palabra de Dios Estate siempre atento A su voz Del libro del Eclesiastes Disfruta mientras eres muchacho Y pásala bien En la juventud Déjate llevar del corazón Y lo que te recrea la vista Pero sábete Que Dios te llevará a juicio Para dar cuenta de todo Rechaza las penas del corazón Y rehúye los dolores del cuerpo Adolescencia y juventud son efímeras Acuérdate de tu creador En tus años mozos Antes de que lleguen los días Aciagos Y te alcance los años en que digas No le saco gusto Antes de que se oscurezca el sol La luna La luz y las estrellas Y tras la lluvia vuelva El nublado Ese día temblarán los guardianes de la casa Y los valientes se encorvarán Las que muelen serán pocas Y se pararán Los que miran por las ventanas Se ofuscarán Las puertas de las calles se cerrarán Y el ruido del molino Será solo un eco Se debilitará el canto de los pájaros Las canciones se irán apagando Darán miedo las alturas Y en las calles rondarán los terrores Cuando florezca el almendro Y se arrastre la langosta Y sea ineficaz la alcaparra Porque el hombre va a la morada De su eternidad Y el cortejo fúnebre Recorre las calles Antes de que se rompa el hilo de plata Y se destroce la copa de oro Y se quiebre el cántaro en la fuente Y se raje la polea del pozo Y el polvo vuelva a la tierra que fue Y el espíritu vuelva al Dios que lo dio Vanidad de vanidades Dice Coelet Vanidad de vanidades Todo es vanidad Palabra de Dios El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Entre la admiración general Por lo que hacía Dijo Jesús a sus discípulos Métanse bien en los oídos Estas palabras El Hijo del Hombre va a ser entregado En manos de los hombres Pero ellos no entendían Este lenguaje Les resultaba tan oscuro Que no captaban el sentido Y les daba miedo Preguntarles sobre el asunto Palabra del Señor A juicio Para dar cuenta de todo Así pase rico Y no es que Dios no quiera Que uno pase rico El problema está En que uno en esa etapa Como que quiere pasar Rico Pero Olvidándose De Dios Hasta el punto que ustedes ven Que siempre En las iglesias En la liturgia En el culto Los que Participan Los que están Generalmente son mayores Y los jóvenes Más bien poco Pero entonces Dice el Eclesiastes Miren Usted puede pasar rico Y pasela rico Pero sepa Que la juventud Es efímera Eso pasa Y todos somos conscientes De eso Hace cuánto Hace cuánto Éramos nosotros Unos muchachos ¿Se acuerdan? Imagínese Hilda Hace cuánto Usted tenía 20 Y eso En un momentico Oiga Ya ahora tengo 90 O tengo 80 En un momentico Entonces dice El Eclesiastes La juventud Es efímera O sea Pasajera Pasajera Eso se va Y entonces Cuando uno está muchacho Uno cree que uno se va a quedar Joven Entonces Se olvida Y se descuida Y no vive la vida Con sensatez Y a veces Se desordena Etcétera Claro Hay excepciones De jóvenes Por eso entonces El Eclesiastes Dice Acuérdese De su creador En los días De su juventud Que bueno Uno acordarse De Dios Y vivir En la presencia De Dios En la juventud Porque esta pasa Y luego Continúa El Eclesiastes Diciendo Más adelante Miren Llegará un día Acuérdese ahora Porque llega un día Donde ya el sol Se va Apagando Donde la luna Se va apagando Donde las estrellas Se van apagando Es decir Llega un día Donde llegamos a viejos Y cuando lleguemos A viejos Ya no le vamos Ya no vamos a poder Como disfrutar Dice allí De las cosas Ya Y eso nos pasa Oiga Cuando usted está joven No quiere venir a la iglesia Porque está joven No Cuando usted Cuando usted uno viejo Ya no va a venir Porque es que no veo bien Ya 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 no veo bien Ya no viene Porque Ya no puedo caminar bien Ya no viene Porque ya me duele aquí Me duele Allá Ya tal cosa Y entonces Ya cuando Quiere hacerlo Ya no lo puede hacer O si lo hace O si lo hace Ya los achaques Y ya los problemas Y ya Ya no lo van a dejar Dice allí Disfrutar Disfrutar Por lo tanto La invitación De la iglesia Estés Pues aquí no hay Muchos jóvenes La única La única Pues es Valeria Pero que Pero que uno Oiga Uno aprovechar Y disfrutar De las cosas De Dios Desde joven Eso no quiere decir Porque ya estamos viejos No la vamos No Pero es como la enseñanza Que nos da Que nos da la iglesia De los jóvenes Uno de joven Uno de joven Que cuento Ir a rezar Que cuento De ir a la iglesia Que cuento De nada Eso Porque uno Hay que trabajar Hay que hacer lo otro Pero es muy importante Caer en la cuenta De eso Hombre Esto se acaba Busque de Dios Porque al final Y cierra así La lectura Todo es vanidad De vanidades Todo es vanidad Concluye Coel Así que Pues acordarnos De nuestro creador En los días De nuestra juventud Y ojalá Siempre Que así sea Y el pan Así Recordamos La cena Pascual Así Recordamos La cena Pascual Bueno hermanos Para que ese sacrificio Mío También de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Acoge Acoge Con placido Señor Las ofrendas De tu pueblo Y haz que por estos Sacramentos celestiales Consiga lo que Su ardiente fe Proclama Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario En nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Jesucristo Señor Nuestro Pues fue De tu agrado Restaurar En él Todos los seres Y de su plenitud Nos concediste Recibir Todas las cosas Aun siendo De naturaleza Divina Él se anonadó A sí mismo Y por su sangre Derramada En la cruz Dio la paz A todo lo que existe De esta manera Fue exaltado Sobre la creación Entera Y fue constituido Fuente de salvación Eterna Pues Todos los Para todos los Que le obedecen Por eso Con los ángeles Y los arcángeles Y con los tronos Y las dominaciones Y con todos Los coros celestiales Cantamos Sin cesar El himno De tu gloria Santo 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 es El Señor Hosanna En las alturas Bendito es El que viene En nombre Del Señor Santo Santo eres En verdad Señor Fuente De toda santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor Cuando iba a ser Entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomopan Dándote Gracias Se lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comédame Todo de él Porque esto Es mi cuerpo Que será Entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada La cena Tomó El cáliz Y dándote Gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todo de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será Derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe Así pues Padre Celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y de la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Con el Papa Francisco Nuestro obispo José Roberto Y todos los pastores Se cuidan De tu pueblo Llévala A su perfección Por la caridad Acuérdate De nuestros hermanos Que murieron Y de todos Los que han muerto Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros De tus hijos Miriam Carlos Arturo Y Esther Y Esther Julia Mejía Henao Y así Con María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Como hijos De Dios Oremos Las palabras Que Jesús Nos enseñó Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Libranos De todos Los males Señor Y concedernos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos Libres De pecado Y protegidos De toda Perturbación Mientras esperamos Mientras esperamos La gloriosa Venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Dijiste a los apóstoles La paz Le doy Con mi paz Le doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Conforme a tu palabra Concédenos La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz Del Señor Este con ustedes Dense El saludo De la paz Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Danos La paz Este es El cordero De Dios Se quita El pecado Del mundo Dichosos Los invitados A la cena Del Señor El pecado De la paz De la paz Gracias. Gracias. Dios tiene el control, es el Señor quien conduce mi barca en medio de tormentas, en medio de las aguas. Es el Señor de la tierra y los mares, quien tiene el timón, quien tiene el control, y yo descansaré en su voluntad. Es el Señor quien conduce mi barca en medio de tormentas, en medio de las aguas. Es el Señor de la tierra y los mares, quien tiene el timón, quien tiene el control. Y yo descansaré en su voluntad. Oremos. Acompaña, benigno Señor, con tus continuos auxilios, a quienes alimentas con tus sacramentos, para que en tus misterios y en nuestra vida, recibamos los frutos de la redención, por Jesucristo nuestro Señor. Miriam, es cumpleaños, sí, es que veo aquí a Esther Julia, a Carlos Arturo. Carlos Arturo, ¿cuál es? Usted está cumpliendo hoy, ya los cumplió, pero bueno, nos unimos a esta acción de gracias, de Miriam, de Carlos Arturo, de Esther Julia. Como usted está presente, venga yo le doy la bendición a usted, y extensiva a sus hermanos. Y acuérdense de su creador, ¿no? Señor Dios, te damos gracias por la vida de esta hija tuya, de sus hermanos. Y te suplicamos que derrame sobre ella y cada uno de sus hermanos. La gracia de tu bendición, que los conduzca por el camino de la santidad. Amén. Muy bien, felicidades. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, y miendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús. Dios, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un buen día para todos.